Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Observatorio Norteamericano, el programa, el bitcast, el podcast en el que hablamos de tendencias en capacitación cerebro-bilingüe y empleabilidad. Mi nombre es Joaquín Triandafilide, director general en el Instituto Chileno Norteamericano, Santiago, Chile, y hoy vamos a hablar de un tema muy especial que tiene que ver con la importancia que pueda tener o no un buen diagnóstico al programar una capacitación para tu empresa o para ti mismo o para ti misma. Para esto nos acompaña una especialista en el tema, la profesora Pia Hidalgo Aranda. Bienvenida, Pia. Gracias, muchas gracias por la bienvenida. Mucho gusto. ¿Qué les quiero contar sobre Pia? Un poquito para que nuestro auditor sepa. Ella es docente de inglés, licenciada en ciencias de la educación, y docente en el Instituto Chileno Norteamericano por más de 10 años. Nos comentaba ella fuera de cámara que ha tenido experiencia en la enseñanza de preschool, kids, teens, programa adults, y también en programa empresas, donde me imagino has tenido una gama de experiencias en relación a lo que es gente que realiza su test diagnóstico versus gente que no quiere hacerlo, ¿cierto? O que se saltó ese proceso y puede ser una parte importante. La profesora Pia Hidalgo es actualmente la coordinadora de desarrollo académico para el instituto y tiene experiencia. Ella misma ha sido participante, tomadora de exámenes como FCE, ETAP y Michigan Test. Así que, habiendo dicho eso, entonces, ¿por qué no nos cuentas, Pia, un poquito? ¿Debería invertir una persona tiempo en un test diagnóstico? Si estoy acaso pensando en capacitarme en un tema. Sí, de todas maneras. Yo creo que el test diagnóstico es relevante totalmente, porque en el fondo se te da un guía para saber dónde tú tienes tus quizás fortalezas y debilidades. Entonces, este diagnóstico te indica en dónde te está faltando algo y desde ahí asegurarnos a dónde tú debieras comenzar a capacitarte. Entonces, es súper importante partir por esa base. Ahora que tú lo mencionas, me parece importante, sobre todo cuando hablamos de idioma, donde evidentemente ya sabemos, la ciencia lo ha estudiado, que hay cuatro macro habilidades, ¿cierto?, que tienen que ver con escribir, leer, junto con eso, escuchar y hablar. Entonces, qué importante cuando hay un nivel de precisión en el diagnóstico que nos permite saber en qué habilidad estoy descendido, en cuál debería poner más énfasis en mi capacitación, y a la vez darme cuenta si vamos a ponernos una tabla, un puntaje, como lo hace, por ejemplo, la marca Pearson con su excelente GSE, ¿cierto?, Global Scale of English, donde establecen específicamente en qué rango de desempeño o de manejo de las habilidades estoy. Exacto. Así que, qué importante lo que nos cuentas. Entonces, ¿qué riesgos corre una persona si decide, no, estoy apurado, o a veces un analista de capacitación que puede estar viéndonos decir, no, tengo que capacitar a un grupo grande que entren todos al básico? ¿Te ha pasado a veces recibir como docente, estábamos todos en el básico? ¿Qué sucede luego dentro de ese curso? Es un problema, la verdad, porque tenemos grupos de personas que pueden ser más avanzadas en el nivel que no corresponde, o viceversa, quedan en un grupo avanzado que no dan para el nivel que se necesita. Entonces, por eso es tan importante categorizar, en el fondo, para que tengamos los grupos adecuados para ir avanzando en conjunto. Porque al final, si tengo un grupo beginner, si tengo un intermedio, tengo un avanzado, sé que puedo ir a la par con el grupo y entregarle las herramientas que ellos necesitan. Ya. Porque todo se trata de ayudarles a ellos a complementar algo, lo que quizás les falta. Entonces, ahí es donde entramos al diagnóstico que es tan necesario para saber, ellos son elementales, ellos son intermedios, ellos son avanzados. Qué interesante, porque además, si yo estoy trabajando con un nivel que de verdad es homogéneo en su diagnóstico elemental, ¿cierto?, o nivel funcional del idioma, el tratamiento que el profesor puede darles será distinto a aquellos cerebros que ya pueden conversar recorrido, tienen buena escucha, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. El nivel, cambia la graduación de dificultad y también la forma, la metodología en que se puede trabajar con ellos. Bueno, si alguien nos está escuchando y pensaba que no es necesario diagnosticarse, aunque a veces parezca un poquito una lata, es importante, si usted va a invertir en un curso, que a veces no es una inversión baja, si usted va a usar de su tiempo, ¿qué más importante que usar de pronto unos 20, 25 minutos en un diagnóstico? Y hablando de diagnósticos, Pia, ¿el norteamericano cuenta con algún tipo de diagnóstico? ¿Nos puedes contar si esto es solo para adultos, si es para distintos niveles, o si a la vez hay distintos componentes del diagnóstico? Sí, contamos con diagnóstico, de todas maneras, porque ahí está la base para comenzar a seccionar los grupos, para saber dónde los dirigimos correctamente, porque esto es su guía. Todo el diagnóstico es una guía. Y luego ya viene la diferenciación. Contamos con diagnóstico para los grupos de adultos, para el tema de empresas también, son distintos tipos de test diagnóstico que ayudan a facilitar, a entender la diferencia que tenemos en los grupos. Igualmente con teens and kids. Tenemos diagnóstico para kids, para niños, y un diagnóstico para teens. Se adapta a las categorías que tenemos, exactamente. Bueno, si usted nos está escuchando, ahora que la profesora Pia Hidalgo nos cuenta que existen estos diagnósticos diversificados según la necesidad, recuerde que puede ingresar ahora mismo a www.norteamericano.cl, ubicar el programa específico en la pestaña de programas, llegar a su programa y, ¿por qué no?, con código QR, descargar de inmediato el link, el acceso a una prueba diagnóstico. Después que una persona ha rendido una prueba diagnóstico, ¿qué debería hacer Pia? Bueno, después del diagnóstico viene ya el contacto directo con el instituto y, en el caso de inglés, por supuesto, o con la persona encargada, para que luego ya los direccione al proceso que viene, que ya vendría haciendo el curso de inglés en nuestro caso. Entonces, sabiendo que en el diagnóstico tengo tal resultado, nosotros ahora viene la herramienta de este es el curso que tú debieses tomar, pues el nivel A, B o C, como el marco de referencia que nos indican. El instituto se rige por eso también, entonces tenemos grupos para A1, A2, B1, B2, y así sucesivamente. Entonces, estamos acorde a lo que son los niveles de inglés internacional. Así que eso es súper importante. Por eso el diagnóstico es tan relevante. O sea, no hablamos de cualquier diagnóstico. Por supuesto, por eso la capacitación que nosotros entregamos, que es tan importante y tan completa, es en base a este diagnóstico. Bien. Entonces, interesante entonces saber que el test diagnóstico del Instituto Chileno Norteamericano en Santiago está basado en el marco común europeo para las lenguas, ¿cierto? Exactamente. Y entonces es importante para usted, si es analista de capacitación, si está tomando una decisión de una inversión importante para usted, para su familia, sepa que nuestras pruebas diagnósticos tienen esta validación. Exactamente. Y ya lo decíamos, ahora quizá agregar algo que además le pido a nuestra editora de video que agregue en las notas para este show, que específicamente el próximo 7 de agosto está comenzando nuestro próximo periodo. A partir del 7 de agosto del 2024 comienzan los cursos para adultos, para teens, para kids y hasta para preschoolers. ¿Verdad? Para preschoolers. Pensando un poquito, Pia, ahora en la persona que dice, bueno, quizá no quiero ir a un diagnóstico, me gustaría diagnosticarme rindiendo otras pruebas. ¿Qué otras opciones hay en el norteamericano? Bueno, existen las certificaciones, que ya eso previamente de él sería un diagnóstico, luego una preparación, pero ya próximamente lo que sigue es una certificación. Pero para llegar a eso, primero hay que prepararse. Pero ya la certificación tiene una durabilidad de hasta dos años, eso ya te certifica por más tiempo, muy distinto a lo que es un diagnóstico y un curso de inglés. Pero después del diagnóstico, después de preparación, la capacitación correspondiente, es certificarlo en el idioma, que puede ser con ETAP, que se toma acá en el norteamericano. También se puede tomar el examen TOEFL. Y son el... ¿PTE? Exacto, PTE, perdón. PTE o PTE, como decimos en inglés. PTE, que lo tomamos acá también. Muy bien. Y si me permites, Pia, comentarle a quien nos esté escuchando, nos esté viendo, que entonces distinguimos entre un test diagnóstico como el que ofrecemos a distintos niveles de ingreso, distintos nichos y perfiles, tenemos también otra prueba que quizás sea interesante de comentar, Pia, que es benchmark. ¿Cierto? Benchmark como test de progreso, que es la que nos permite medirnos en cualquier etapa de avance. ¿Sí? Exactamente. Eso puede ir adosado al programa que usted contrate. Y le permite visibilizar rápidamente, a 40 horas, a 80 horas, a un semestre o a un año, ver cuánto progreso tiene. Y los exámenes que muy bien tú mencionabas. Exactamente. Como test de salida. Exactamente. Y es como para cerrar quizás el nivel de inglés que tú tienes y certificarlo y presentarlo tanto en empresas acá en Chile como también fuera, que eso es lo importante. Absolutamente. Si usted está pensando en migrar, postular a una working visa o irse en estos holidays, o postulando algún trabajo dentro de Chile, como norteamericano le proponemos que nos busque, ¿cierto? Nos busque en redes sociales, ICH Norteamericano en Instagram, también Instituto Chileno Norteamericano Santiago en Facebook, o en el resto de nuestras redes sociales. Por lo pronto, Pia, agradecerte por tu tiempo. Sé que corres mucho. De todas maneras. Estábamos entonces con la profesora Pia Hidalgo, Coordinadora de Desarrollo Académico del Instituto Chileno Norteamericano, y quien les habla, Joaquín Triandafilide. Yo me despido de ustedes. Hasta un próximo encuentro en Observatorio Norteamericano. Gracias. 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 Gracias.